Autoridades del gobierno del estado y del nivel federal llevaron a cabo la presentación del operativo Bienvenido Paisano para la temporada vacacional de Semana Santa en su edición 2017, el cual culminará el próximo 27 de abril. Esperamos en Zacatecas una afluencia de poco más de 25 mil paisanos en este periodo. Ha ido incrementando derivado de lo que perciben nuestros con nacionales de Zacatecas, perciben carreteras bien pavimentadas, perciben carreteras seguras, perciben un estado de paz, perciben un estado seguro y hemos ido incrementando las atenciones a nuestros paisanos año tras año a partir del 2014. Les comento que Semana Santa de 2015 brindamos 17 mil 500 atenciones, en Semana Santa de 2016 28 mil 900, más de 10 mil atenciones superiores y en el programa de verano de 2016 55 mil 940 atenciones por darles una cifra y en el invierno de 2016 61 mil atenciones. ¿Qué significa una atención brindada por alguno de nosotros en el programa paisano? Significa que algún con nacional se acerca con nosotros a pedir información y se la proporcionamos de forma oportuna de cerca de 60 dependencias del gobierno federal, estatal o municipal. En el operativo participan diferentes corporaciones, entre ellas la Policía Federal y Los Ángeles Verdes, así como un ministerio público que opera las 24 horas del día en los 18 módulos regionales ubicados en la entidad. Sin embargo, debemos hacer hincapié y solicitamos a los medios de comunicación, difúndanlo. La denuncia, la queja siempre es importante, no podemos actuar desafortunadamente si no encontramos nosotros la flagrancia o bien si no hay una denuncia. Y la flagrancia la podemos encontrar a través de las visitas de supervisión que realizamos con función pública, con Secretaría de Migración y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cada uno de los módulos. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reporto para Canal 20, Juan Pablo Castro.